Nos encontramos en la calle La Valle 544, para ser más precisos, en el Hospital Municipal de Salud Animal, mejor conocido como el Hospital de Mascotas. ¿Por qué? Hay una situación bastante particular con un grupo de empleados que desde el día martes a las 10 de la mañana hasta este momento están acá protestando de manera pacífica, se encadenaron porque tienen una situación laboral bastante compleja. O sea, tenían contrato, se les terminó, siguieron trabajando un tiempo a pesar de no tener ningún contrato firmado y después definitivamente se les cortó el vínculo con el hospital y actualmente se encuentran desempleados. Para entrar en detalle, para conocer un poco más de la situación, vamos a hablar con dos de ellos que están acá y que muy amablemente nos recibieron. Vamos a arrancar con Ángel. Ángel Jurado, ¿cómo te va, Ángel? Contanos un poco la situación, ¿por qué decidieron encadenarse? Bueno, nuestra situación, si ustedes ya nos vienen siguiendo, esta situación ya comenzó hace rato, ¿sí? Nosotros empezamos con la lucha porque nos dejaron sin nuestro puesto laboral, injustamente, para recordarles cómo fue la cosa. A nosotros nos sacan acá del hospital sin una respuesta, sin ninguna razón, mejor dicho, supuestamente porque no hay presupuesto y ingresan 10 operarios, cuenta de nosotros. Nosotros somos hijos de municipales, a nosotros nos corresponde esto por convenio colectivo de trabajo. Y los que entraron, esos sí son agrupamientos políticos, porque le hicieron campaña a la actual intendente. Y lo que dijiste hace un momento, de que a nosotros se nos hizo un contrato, de lo cual nosotros estábamos trabajando, sí culminó, eso es cierto, pero nos hicieron trabajar, nuestro contrato terminó el 10 de diciembre, nos hicieron trabajar enero y febrero, de lo cual febrero todavía no nos pagaron. Bueno, estábamos en conciliación mediante el Ministerio de Trabajo, pero ¿qué pasó? La municipalidad nunca se presentó a las conciliaciones. En medio de las conciliaciones nos agarró la pandemia, respetando la pandemia tuvimos que estar en nuestros hogares. A causa de todo esto, de que no hay ninguna solución y nadie nos da respuesta desde el municipio, nos afectó de gran manera. ¿Por qué? Porque a causa de eso seguimos figurando en el ANSES como trabajador registrado y no pudimos acceder a ningún beneficio de Nación. Por ejemplo, el ingreso que nos daba de emergencia, tampoco lo pudimos recibir porque figuramos como trabajador en actividad. Estamos esperando a que alguien se haga presente. El día de ayer, de antes de ayer, nuestro compañero se desmayó acá por el tema de lo que es la huelga de hambre. Se descompensó, es una persona de riesgo, porque acá es de público conocimiento, tanto el secretario y el subsecretario, conocen de su problema de neumonía y el riesgo que tiene, pero al descompensarse no se acerca nadie. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por nosotros no se acercó nadie. Se llenan la boca todos diciendo que se preocupan por la persona, por el contribuyente, se preocupan por la persona. Por esta pandemia no se acercó nadie. Estamos a la espera de que alguien se acerque y nos dé una solución, porque nosotros esta medida que tomamos no vamos a parar hasta que tengamos una respuesta. Perfecto, Ángel, y le hago la última a Diego, así cerramos el móvil, chicos. Se les culminó el contrato. Su situación laboral con el hospital de Mascota finalizó. Siguieron trabajando después sin tener un contrato. ¿Cómo les comunicaron que no seguían? ¿Fue de un día para el otro o fue con un tiempo de anticipación? Nosotros nos enteramos... ¿Qué tal? Buenos días, primero. Nos enteramos al venir un día, no me acuerdo bien si fue miércoles o jueves, quisimos marcar nuestra huella digital en la máquina y nos rechazó. Y fuimos a preguntar y bueno, ahí nos dijeron que quedamos cesantes. De esa manera fue. O sea, sin previo aviso, sin nada. Diego, ¿ya se comunicó algún funcionario, alguien de la municipalidad, para comentarles, para decir que van a venir o todavía no tuvieron ninguna respuesta? Se acercó el primer día que estuvimos acá, el doctor Nicolás Kriper, pero sin ninguna respuesta. Únicamente a decir que nuestro contrato finalizó el 10 de diciembre y que nosotros sabíamos que en el cambio de gestión, bueno, caían todos los contratos AP, cosa que mi compañero explicó bien que nosotros no somos AP, sino que somos hijos de jubilados municipales. Nos extendieron el decreto, un decreto por un mes nada más, que estuvo desde el 1 de enero al 31 de enero. Y bueno, culminó eso y ahí directamente nos dejaron cesantes, pero también sin avisarnos y trabajamos febrero normalmente, y es lo que yo te conté de la máquina que a mediados de febrero ya quedamos cesantes. Bueno, Diego, Ángel, muchísimas gracias por el testimonio y ojalá que haya una pronta solución y que sea lo mejor para ustedes. Muy amables y éxitos en lo que se viene. Muchas gracias, gracias. Chicos, acá cerramos una situación particular que se vive en el Hospital Municipal de Mascotas. Perfecto, Andi. Muchísimas gracias.